El Gobierno de la República, a través del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentó la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Nuevo Coronavirus. La primera se realizará entre diciembre y febrero del 2021 y contempla vacunar al personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Tenemos varias etapas claramente identificadas. La primera, a la que me referiré enseguida con cierto detalle, es la etapa 1, desde diciembre de 2020 y hasta febrero de 2021, y posteriormente las etapas 2, 3, 4 y 5, en donde se irán ubicando los grupos de priorización y se irá administrando la vacuna. Si todo marcha como se ha planteado y como lo hemos venido platicando con Pfizer, tanto en el ámbito de lo regulatorio como en el ámbito operativo del Programa Nacional de Vacunación, tendremos las vacunas en los últimos días de la tercera semana de diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse. Por eso hemos diseñado el operativo específico de la etapa 1 con la ayuda de las Fuerzas Armadas, nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y hemos dispuesto que el primer embarque, que potencialmente sería de 250 mil dosis, lo utilizaríamos en el primer segmento del grupo de prioridad 1, es decir, en el personal de salud, primeros respondedores en la epidemia de COVID. En las siguientes etapas se vacunaría a las personas de riesgo y según su edad, entre febrero del 2021 y marzo del 2022. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la vacuna llegará a todos los mexicanos y será gratuita. La vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Va a ser gratuita, es decir, de aplicación universal y gratuita. Como ya se mencionó, se va a priorizar, se va a dar preferencia a médicos, enfermeras, a los que están atendiendo enfermos COVID-19 y a las personas mayores. Esto también incluye a quienes tienen enfermedades crónicas. Ese es el plan que aquí se ha presentado. Van a seguir informando el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, sobre los pormenores de la aplicación de la vacuna. Desde luego es para todo el país, hasta las comunidades más apartadas, nos va a corresponder a la vacuna, y por ser el primer envío. Ahora, por ser una vacuna que requiere de bajas temperaturas y por ser el primer envío, se está pensando en muy pocos centros para la vacunación. Pero en la medida de que se vaya llevando a cabo este programa se va a ampliar y se va a ir a vacunar a todas partes, ese es el propósito. Estamos pensando que se va a contar con todas las dosis y que lo vamos a lograr este año que viene, o sea, el que todos estemos vacunados. No tenemos problemas financieros, esto es muy importante, porque podríamos estar hablando de dosis millonarias, de vacunas, pero la pregunta es ¿y cómo se va a financiar? Pues es informarle a la gente que ya tenemos los fondos. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.